Y la tarea de la semana es, ¿has ido alguna vez a una cita a ciegas? Pues bueno, esto puede ser muy interesante, yo creo que vemos muchos que tenemos la curiosidad de poder ir a una cita a ciegas, pero nosotros lo que te vamos a decir es que tengas sexo a ciegas. Y aquí la parte más interesante es que te des la oportunidad de que sea un lugar realmente oscuro. Donde no puedas ver absolutamente nada. Y esto es como para hacer más divertida la situación. Ya sabes, puede ser un poquito más complicado encontrar cómo empezar a desvestirse, encontrar dónde están los lugares. Y bueno, la sugerencia es que cambies un poco el ambiente para que puedas ser más divertido encontrar todos los espacios, porque capaz de que luego ya estando en la cama apagas la luz. No, no, aquí lo divertido es que puedas jugar con todo esto, darte la oportunidad de quizá empezar en algún otro lado de la casa para determinar, ver cuánto tiempo les toma llegar a la recámara y disfrutar de la posibilidad que tu cuerpo te otorga a través de tus otros cuatro sentidos restantes sin utilizar la vista al 100%, porque bueno, pues entre la penumbra podrás ver un poco, pero la intención será que te dediques a que puedas ser lo más oscuro posible y encontrar otras sensaciones a través de dejar de ver como una primera sensación. Entonces esto puede ser mucho muy divertido de la manera en la que te permitas tener una actitud para jugar. Y claro que ya lo sabes, jugar siempre es una invitación a que pueda ser más placentero cada uno de tus encuentros. Entonces, ¿cómo ves la tarea? Muy bien, se me hace muy interesante y una buena experiencia para darle ese giro a lo cotidiano y salir de la rutina que es muy sano. Sobre todo esta parte de jugar, ¿no? O sea, es frecuente que ya... La herida ciega, ¿no? Sí. Hasta sexy puede ser. Claro, y esta parte en la que ya olvidamos lo divertido, de repente nos quedamos con lo ya conocido, con la receta más fácil, ¿no? Pero bueno, un poco de jugar y de diversión, claro, que puede ser algo muy interesante para compartir. Y bueno, esa es la tarea de la semana. Te pedimos que nos escribas a pregunta arroba robertamedina.com. Si tienes alguna otra sugerencia, por supuesto, búscanos en Facebook, en Sexo con Roberta. Y también en nuestro canal, que bueno, siempre es un placer poder leerte y reconocer esas opiniones y de repente que nos platiquen cómo les ha ido con esas experiencias. Claro, escríbenos y danos también tus ideas. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!